Grupo Cero Televisión Qué rápido, qué rápido Nos precipita Ha pasado una semana volando Eso Hola, hola, ¿qué tal? Hola, buenas Buenas ¿Cómo se está en Canarias? Estupendo, está maravilloso De morenita, sí En Madrid también, ¿eh? En Madrid está muy bien Estamos ya comprando las góndolas Porque va a haber un nuevo paisaje turístico y artístico Con canales, con aguadrim Estaría bien ir por la Gran Vía remando esta vez Claro Acá dicen que por princesa pasa intubado una rama del mar Canares ¡Hala! Así que a lo mejor Tenemos que sacar el velero en vez de la góndola De aquí de todo Princesa Gran Vía hasta las cibeles Mira tú qué canal que tenemos, ¿eh? Como el canal de televisión española Grupo Cero Que llega al mundo entero ¡Ah! Te salió un verso Y aquí vamos remando sin parar Seguimos remando y remando y remando Tengo agujetas en los brazos Yo no te puedo ni contar De tanto remando Os veo muy artistas en las redes, ¿eh? Ahí llevando el tango, la poesía ¡Qué alegría, eh! ¡Qué alegría, sí! La verdad Así que comienza la temporada Después está con los Grupo Cero Para todos aquellos que nos siguen por las redes sociales Que lo disfrutan Y para aquellos que quieren venir al teatrillo Que es una oportunidad de estar en un espacio Única En directo, única Muy pocas personas en el mundo pueden hacerlo Así que si eres uno de los Que tienes la oportunidad de estar en Madrid Y acercarte Pues siempre te vas a llevar Reserva tu entrada Reserva tu entrada Tiene que avisar, ¿no? Sí, claro Hay que reservar Porque es un aforo limitado Y hacemos una entrevista antes Para ver si puede participar Si puede entrar O hacemos selección Sacamos una radiografía también Además es una... Medimos el tamaño Es importante Te va a asustar la gente Además puede ser una buena excusa Para venir a Madrid Venir a la actuación A ver las actuaciones del teatrillo Y así de paso Conocen Madrid Y conocen España Claro Pronto vamos a abrir El hotel Teatro Grupo Cero Para un rato Elena Diversificando Los productos De la escuela Exactamente Holding Se llama holding Holding de empresas Holding Yo te holdo Es que mira Hay personas que tienen Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto, tanto Tanto dinero Que dan asco Porque no lo comparten Lo tienen guardado ahí Haciendo cosas raras En holding En subterfugios No pagan impuestos Viven en casas Que parecen cárceles En lugar de vivir Con el pueblo Y divertirse Y compartir un poco La pasta Peor para ellos Sí, yo leía Yo leía una noticia Que decía Que iban a hacer En California Como una zona exclusiva También De una élite ¿Otra? ¿Otra? Es que están haciendo Cada vez más núcleos Donde está la gente Apartándose Con un nivel adquisitivo Muy alto Y es como Como si crearan Un mundo aparte ¿No? Claro, pero yo soy Un poco mala Porque les voy a avisar A esas personas Que por mucho dinero Que tengan También se van a morir Claro Así que No son especiales Son seres humanos Como nosotros Que no se crean Tan especiales Que Lo más importante Es que podamos ser más Y que podamos Enriquecernos De las diferencias Y podamos ayudar A alguien Que lo necesite Porque a nosotros Seguro que alguien Nos ha ayudado A existir A vivir A curarnos Que hace bien A la salud mental Tener esa generosidad De invertir en proyectos Como el Grupo Cero Claro Además Hay un aforismo De amenaza Que dice Que la riqueza Nuestra mayor riqueza Son las redes sociales Las relaciones Pero bueno Laura lo ha adaptado Al tiempo actual Del siglo XXI La riqueza auténtica Pero me refiero A las que te sostienen ¿No? A las que realmente Tú estás unido Sí, pero Las redes sociales La verdad Que se hacen Relaciones muy interesantes Cuidado que te enredas En las redes sociales Hay que salir Un poco de la concha Tomar los trenes Aviones Pero está muy bien Porque la red social Te hace Establecer relaciones Que después Están en la realidad Que si vas Están en la realidad Y se crean relaciones Que parecen Amigos Que son amigos Después de tanto tiempo Seguirte y tal Pero a veces Hay que dejarse ver Hay que dejarse ver Claro, sí No se vive en el mundo No se puede vivir Ahí en el mundo virtual Hay que Hay que tocar el mundo Sino también Hay que salir al mundo Pero bueno Es una forma De mantener las relaciones La verdad Que están muy bien Y si tienen algún problema económico Contacta con Clemos Lunis Que tiene ahí Un saco con billetes Que te ayuda Te financia el viaje Es la banquera Para el viaje Para el viaje Que proponemos En estos medios No hace falta Casi ni dinero No, no estoy de acuerdo Hace falta dinero Lo que pasa Que hay que ponerlo Casi No hace falta Gratis las cosas No son Esta posibilidad Que le damos A la gente Es gratuita Para la gente El que no la aprovecha Claro Pero es gratuita Relativamente En el sentido Que se la acercamos A todos A mi entender Pero eso No quiere decir Que siempre uno Vaya a estar En una posición pasiva Recibiendo Sino que ese recibir Te va permitiendo Una actividad Que luego uno Tiene que revertir En algún lugar O bien En ese lugar Donde lo ha recibido Por eso hay algunos Que prefieren no venir Para no tener que agradecer Ni decir Ni tener nada Que ver con Pero gratis También yo creo Que es algo Que si uno se cree Que las cosas son gratis Tiene en cuenta Que hay alguien Que la está pagando Porque gratis no es El tiempo de vida No es gratis El tiempo de trabajo No es gratis Los medios No son gratis Entonces Que no hay alguien Que financia A alguien se ocupa O un otro Como yo Que se ocupa Y una responsabilidad Tiene el espectador También De dar en algún lugar Algo Bueno Incluso lo vemos También en los periódicos En los periódicos digitales Que antes Pues la gente Compraba los periódicos De papel Y ahora Por ejemplo Te dicen incluso Que te suscribas Porque el periódico No trabaja La gente gratuitamente Necesitan de socios Para una cuota Para poder subsistir Si no No puede subsistir El periódico ¿No? Bueno Pero el periódico Hace mucho Que está deficitario Y que lo financian Vete a saber quién Prefiero no saberlo Bueno Pero hay espacios Donde Es para reseñar Un poco eso Que se necesita Del aporte De De las personas Para que pueda funcionar ¿No? Ahora existe mucho Eso De que Para que justamente La gente pueda tomar Paga tú Lo que tú puedas ¿No? Y que De lo que pagas Te llevas También es eso Claro También el pago Es como una implicación Personal Para decir Quiero En ese sentido Quiero esto ¿No? Para mí Quiero beneficiar O sea Formo parte de esto Claro Pero bueno Es un proceso También Porque es como el niño Que empieza mamando 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 Y a medida que va creciendo Va pudiendo dar También Bueno Pero en ese sentido Yo creo que depende De nosotros Que pongamos Suscripciones Y cobremos Sí También Sí Pero no digo Por la televisión La televisión Tiene un objetivo Es el objetivo De transmitir el deseo Pero luego no solo La televisión Nosotros no somos Tele 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 Somos profesionales Que estamos formándonos Trabajando Es decir Que Que compramos Y pagamos Esa transformación Que luego compartimos Entonces hay Otros productos Otros servicios U otros pactos sociales Que no podemos cubrir Exclusivamente nosotros Que tienen Necesitamos Que otros Que se enriquecen Con nuestro trabajo Colaboren Participen Con trabajo Con deseo Con dinero Y otros Que necesitan Usar Un dinero Que Que les sobra Y que tienen que conocer También nuestros proyectos Porque yo veo Como peligroso No pensar el dinero Que tiene que estar En los proyectos Porque el producto Efecto Que somos De 42 años Del grupo cero Se ha hecho Con trabajo Y con dinero Gratis No ha sido Entonces no vamos a decir Que hacemos la cosa gratis Está bien Esto que decía Olga Que en ese sentido Lo podemos pensar Canales De De aportación ¿No? Que cada uno Puede aportar A veces lo hemos hecho Desde 5 euros Hasta 5 millones De euros Pero esos canales Para facilitar Esas aportaciones Digo que Que también se pueden pensar Como grupo cero televisión O como O como Grupo cero O como Pepito Pérez No lo sé cómo Pero Facilitar Esas vías De No solo De dinero También puede ser De trabajo Claro Es una implicación Tender Porque pongo algo mío Que hay deseo mío Puesto ahí No solo Palabritas Claro Pero digo Que ir creando Esos fuentes Claro De participación O de De hacer llegar El dinero Pero Cuando tú decías Selena Que a veces Pecamos De no tomar en cuenta Ahí el dinero Pero a veces Hasta pecamos De no tomar en cuenta El trabajo Que representa Cada iniciativa ¿No? Porque decimos Vamos a hacer eso ¿Pero quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Digo que Ahí no está tomado en cuenta Entonces Estamos ahí Un poco Con lo de la omnipotencia De las ideas No pensamos ¿Cuándo vale eso? Y lo queremos Sí, sí Está fantástico Lo queremos Pero se queda ahí Y hasta la próxima conversación ¿No? Bueno También estás conversando Que se empiezan A construir las cosas Pero sí A veces Nunca hacemos Presupuesto económico En una conversación Y no Nunca pensamos Presupuesto económico Del proyecto Como decimos Lo hacemos nosotras Pero lo estoy pagando Porque estoy dejando De hacer otra cosa Donde produzco dinero Y pongo dinero En el sistema También Tú te llevas Un beneficio De ese trabajo Claro Claro Por supuesto Eso está claro Claro Sí Pero eso es otra cosa Pero es pensar el dinero Dinero en lo social El dinero está en lo social Cinco millones de euros Para comprar un teatro ¿Cómo vamos a llevar adelante Proyectos De la realidad Es una peli? Claro Si nuestro proyecto Proyectos O sea No nos faltan Si lo que hace falta Es el dinero Para realizarlo Claro Pero verdad Tenemos que empezar A pensar esas cantidades De dinero Porque además Son cantidades Digo que dinero Pero para vivir y funcionar Ese no es problema Esa gran cantidad de dinero Para otros proyectos El teatro real Nos contacta Y dice Quiero que me propongan Ustedes un espectáculo Para estas dimensiones escénicas Y que dure tanto Claro Claro Se la armamos Pero tenemos que ocuparnos De pensar Cuánto vale La hora de Pepito de trabajo Los ensayos de trabajo Si nos reclaman de afuera Eso lo hacemos Está estipulado El problema Que eso lo hacemos Si nos reclaman de afuera Nos ponemos la pila Si lo hacen Pero no van a reclamar Pero por eso Entonces que estamos Tenemos que hacerlo nosotros Claro Tenemos que poder hacer Proponer Presentar un proyecto Al Ayuntamiento de Madrid Y hay muchas cosas que hacer Y hay poco mano de obra Incluso el de Houston Ayuntamiento de Houston ¿Cuánto vale ir a Houston A actuar? Pero hay productoras Y subvenciones Que también tienen que apostar Por el proyecto ¿No? Bueno Nosotros La verdad Que lo que nos funciona Es subvencionarnos Nosotros El grupo cero Ha funcionado Durante 40 Durante 50 años Con su propio trabajo Y financiándose Entonces Hay que pensar Esa entrada De grandes cantidades De dinero Porque las subvenciones Porque las subvenciones Al final Te restringen El pensamiento En el sentido De que tienes que hacer Lo que te dicen Que hagas Te empiezan a ponerte Que cambies esto Que cambies lo otro Te molestan Eso es un rollo Eso molesta Más con la poesía Que nosotros vamos Que es una poesía fuerte Una poesía que denuncia Una poesía Que no es lo que se ve por ahí Lo que se ve por ahí Son cosas que Te dejan Tranquilo Digo Cosa bonita Pero Estamos a nivel Yo que sé De las grandes óperas Que siempre denuncian Una realidad social O de las grandes obras De teatro Entonces De los grandes autores Que siempre fueron También censurados En sus momentos Bueno Y que siguen siéndolo hoy En día En España Muchos de ellos Pero Bueno Porque el grupo cero Transforma La poesía de amenaza Transforma La realidad Entonces Es muy difícil Que los ayuntamientos Te la vengan Hombre Puede haber un alcalde Que sea Culto Muy culto Yo no creo que sea Muy difícil Que puede haber un lugar Que uno consiga Que Llevar a cabo Un espectáculo Seguro Que si hacemos el trabajo Lo hay Porque a veces Te acuerdas Muchos Se entusiasman Ahí con lo que Nosotros proponemos Entonces vamos Una vez Vamos dos veces Vamos tres veces Y después ya Les empieza a molestar Porque no sé qué Porque no sé cuánto Porque somos resistentes Porque venimos cada vez Porque estamos contentos Porque no nos quejamos Digo que a veces Es eso lo que molesta ¿No? ¿Estás tomando notas Norma? No Ah Parecía Perdón Te veía así Digo Estás tomando notas La cribana Muy interesante Para organizar ¿No? También hay mecenas ¿No? Como en el renacimiento ¿No? Que había personas Que también Pagaban para que el artista Pudiera Crear ¿No? Hombre El Grupo Cero Más que nada Sume cenas Digo que nosotros Todo nuestro arte Que nosotros Somos capaces de desarrollar Porque el Grupo Cero Nos sostiene Y nos ha sostenido Y nos ha alimentado Y no Ahora Ahora hay que hacerlo contigo Que hay que seguir así Pero que el Grupo Cero Sostiene un montón De artistas Y permite El desarrollo La creación De los integrantes Del Grupo Cero Es que Y cada uno A su forma No le dice No mira Esto no va No esto no sé qué No esto no sé cuánto Claro Y te deja Porque hay escuelas Yo que sé De flamenco Pero que te hacen igual Como un poco El sello de Bueno nosotros Tenemos un sello Porque es La diferencia Es que el sello De Grupo Cero Es la diferencia Entonces No sé Estaba pensando Un poco esa función Estaba pensando Que también Hemos recibido Cosas Que otros Han hecho Que a nosotros No nos costaron Nada Que dejaron Su marca En la sociedad Su marca En la historia Su marca En las letras Su marca En el teatro Y eso fue Un trabajo Que alguien Realizó Para otros No para ellos mismos Entonces Me parece Que el rédito Económico No es Tan Importante Como el goce Que da Hacer las cosas ¿No? Para quién Y no sé Ya vendrán Otros Que disfrutarán De lo que yo he hecho Ese refrán Ese cuento Que dicen ¿Y para qué Plantas un árbol Si tú tienes 90 años Y ya no lo vas No vas a comer De sus frutos Y la respuesta Y la respuesta es Bueno Pero otros Comerán También hay que tener Esa generosidad Y bien barato Nos sale Pensándolo así Bien barato Nos sale Todo lo que aprendemos Todo lo que Nos llevamos ¿No? Porque también Para llevarse Lo que decíamos antes Para llevarse eso Uno tiene que tener Pagar algo Si no No te lo puedes llevar Y todo lo que heredamos Lo que estamos heredando Lo que el grupo Cero Nos ha Nos ha permitido Heredar ¿No? Con la poesía Esa riqueza Incalculable Y todo lo que Viene a raíz de eso Bien barato La verdad Que nos sale Pagar vamos a pagar Sí Un precio muy alto Vamos a pagar Porque vamos a pagar Con la vida ¿No? Pagar se paga Bueno Pero tendremos vida Porque es que hay gente Que no paga Pero es que no tiene vida Tampoco Porque Por lo menos Pagamos Pero a mí me llama La atención eso Porque Norma Según lo que tú dices Parece ser que Entonces nosotros Que somos ¿No? Tenemos La capacidad De producir Bastante Entonces sigamos Produciendo Ponemos todo En los armarios En un disco duro Vamos juntando El material Para que alguien Un día descubra El tesoro ¿O cómo hacemos? No, no Hay que hacerlo circular No estoy en contra De la circulación No, sé que no estás En contra Pero digo que Porque me parece Que Podemos Caer en un pozo Donde desaparecemos ¿Eh? Mira cómo está La historia Digo que Y actualmente Peor Digo que Si no vamos Tocando más gente Más gente Más gente Cada vez Bueno Pero eso es un trabajo Diario Y continuado Que es lo que estamos Haciendo Bueno Sí Y no depende De uno Digo que Ha pasado mucha gente Por el grupo cero Que después ha desaparecido Obviamente Pero lo que desaparece Eso es la gente El grupo cero Sigue funcionando Es un significante Y siempre va a haber Pero toda esa gente Pero toda esa gente Fue tocada Toda esa gente Sabe que existe Toda esa gente ¿No? Digo que eso es lo que nos interesa Pero Poder ampliar El círculo Bueno Igual es lo que estamos haciendo Un poquitín A pequeña medida ¿No? Porque hablabas De los cinco millones Para comprar un teatro ¿No? Enseguida lo vi Hasta vi Quién íbamos a poner En el escenario A quién íbamos a contratar Para organizar Algunos espectáculos especiales Y todo eso Porque eso sí que sería Una marca Ahí bien En Madrid El teatro Grupo cero Que se pudiese llamar Teatro No teatrío Bueno Lo vamos a hacer Pero también a veces Me parece Digo Porque ha habido gente Cruz Cruz Micro Ha habido gente Que en su tiempo Ha sido muy exitosa Y todo el mundo Le conocía Y pasó su tiempo Y no se sabe más de ellos Digo que tampoco Confundamos ¿No? Y hay gente que Que ha pasado Desapercibida O que le ha costado Y al cabo de los años Ha surgido Su poesía O su música O Digo que Que no sabemos Que no sabemos Sí, sí Que no sabemos En el futuro No sabemos Que no sabemos Digo Que van a hacer De nosotros ¿No? Pero Digo Pero que en todos los casos Nosotros tenemos que dar El empuje ¿No? El empuje mayor O el empuje más fuerte Para Bueno Hay que seguir haciendo Persistir En todos sentidos En la producción Y en la circulación Hay que seguir haciendo Ese es el motor Ese es el motor De la vida También ¿No? El drag ¿Cómo te hace? Claro Seguir haciendo Es el hacer ¿No? ¿No? Es decir La distribución Está frenada Por ahí O está Opacado O a lo mejor Hay que hacer Un poco más ¿No? Para poder Distribuir Los productos Justo ese es el problema Del capitalismo ¿No? La distribución Si no tendrá que ver También con él Pero sí Pero el movimiento Que el otro día Sergio Larriera Decía en una carta A Miguel Oscar Menaza ¿No? Que era el drag Que era el empuje Menaza representaba eso Un movimiento Es un movimiento El grupo cero Que no para Claro Apostar a la existencia Al deseo de existir ¿No? Que es lo importante Después está Lo demás ¿No? Después está Lo otro más compacto Que es el consistir En una No sé En lo económico Bueno También está el Estado ¿No? El Estado Porque es la cultura Del pueblo De lo que se trata Entonces habría que tocar O a llegar De alguna manera Porque las subvenciones Bueno Pero a lo mejor Ayudan las subvenciones Pero hay que ir A pedirlas Pero que no Que las subvenciones Que no Que nosotros Ya hemos intentado Perdés libertad Que ya lo hemos intentado Si no se hubiera intentado Suscripciones Son Que no Es muy difícil Lo que sí podemos pedir Son espacios Así Espacios De la municipalidad Que pueden estar disponibles Para que nosotros Podemos tener Algún acto Y después juntar El dinero Para difundir La información De ese acto Eso sí Sí Eso resulta fácil Eso es lo que Estamos haciendo ¿No? Desde mucho tiempo Eso se puede seguir haciendo De seguir haciendo Lo que estamos haciendo Y cada vez se va a ir Haciendo mejor Y más Y más grande La bola ¿No? Pero es con trabajo 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 También nosotros Pensamos que va a ser De un día para otro Lo del teatro Pero a lo mejor No es de un día para otro Sino que haciendo Lo que estamos haciendo Se va produciendo también Cosas cada vez mayores ¿No? De mayor alcance En Madrid Por ejemplo Porque a nivel mundial La verdad que Pensamos que no Pero la Televisión española Grupo cero Toca muchos corazones Sí, sí, sí Claro, claro Y otra cosita Que no se puede decir Porque eso Daría infantil A algunos Les toca el culo ¿No? Sí que los efectos Son sorprendentes Sí Más de lo que Uno se puede imaginar Que como no lo vemos No nos lo creemos A veces somos un poco Más antotomada Pero vamos Sí, de repente Llaman a tu puerta Y dice Le traigo un regalo De una persona de Colombia Que le conoce Sí Porque me ven ¿No? Claro Y tú dices Pero Yo no sabía Qué bien ¿Te pasó? Sí Ah, muy bien Sí, que sí Que llegan los Los feedback Sí Nos querían enseñar el coche Para no Poneros Que la disfruten Que la disfruten Ya le damos una vuelta No todos con trabajo ¿No? Porque uno ve Pero por ejemplo Picasso pintaba desde niño Pintando Fue el que dijo Primero conocer la técnica Y después romper la técnica Con el invento Claro Hacía retratos Pintaba los clásicos Copiaba la figura De 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 los dibujos chinos Y bueno Todo un recorrido Insistió 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 Y al final Lo consiguió De acuerdo A sus méritos También ¿No? Y decía que la inspiración Al principio Haya vendido un cuadro Este Bueno pero Yo no sé De cuándo le vino El éxito Pero le vino Bastante rápido Ajá Pero era En otra época ¿No? Ahora estamos En una época Que lo diferente ¿No? No No interesa Bueno No nos fiemos De eso También Pensemos Que los artistas Se juntan Con otros artistas Y que Esa existencia Permite Que uno pueda Que uno pueda Llegar Yo creo que estamos En el lugar apropiado Rodeado De artistas De trabajadores De De la poesía De el arte Que si nos creemos eso Y seguimos trabajando Puede haber Alguno de nosotros Que consiga Traspasar más allá O conseguir un éxito Hay que pensar eso Que ya tenemos El éxito Porque estamos Donde queremos estar Y estamos Construyendo una vida Que no nos la podíamos Haber imaginado No podría estar Mejor que en el lugar Donde estoy Claro Es que ese Es el éxito Ese es el éxito Súper éxito Y que solo No podríamos Entonces Estamos En esa generación En ese nido Bueno Vamos a ver Si alguno de nosotros En vida puede ver La implicación De De su trabajo El reconocimiento Y si no Será en el futuro Pero En vida O en muerte Porque cuando te mueras Te mandamos una cartita Al cielo Diciendo Mirá Te aprobaron el proyecto Te dieron una Te dimos la cartita Así que bueno No perdamos las esperanzas Hay que continuar No detengan No hay que detener Vamos, vamos Con ningún concepto Que recién comenzamos La temporada Hay que continuar Y que Menas Anuncia Que a sus 83 años Próximamente Nos Habla de sus nuevos proyectos Para seguir Rejuveneciendo Muy bien Así que hay que estar Expectantes De Las noticias Del maestro Que Que estrena Sus 83 años Así que felicidades Desde Que nos va a venir A sorprender Muchas felicidades De maestro Felicidades Bueno compañeras Si os parece Dejamos aquí por hoy Seguimos la próxima semana Y por supuesto Como siempre En Grupo Cero Televisión Televisión Española Aquí radicados Desde Madrid Para el Mundo Y no olvides Suscribirte En el canal Tanto de Youtube Como de Facebook Para no perderte Nada Para estar al día De todos Muy bien Gracias compañeras Adiós Adiós Chao Chao Adiós Chao Chao Gracias.